La cocina, los pinceles, la pintura, el carbón, el humo, son parte de su vida y además es autor del mejor sándwich que he comido en la historia. Hoy, en este episodio de Siempre Fresco, Ismael Márquez. Bienvenidos. Mi querido Isma, o Dexter, o no sé, ¿tienes más apodos, güey? ¿Cómo estás? Este, ¿cómo estás, mi Gabo? ¿Más apodos? Pues mira, cuando estaba en la preparatoria, que fue cuando surgió el Dexter, me lo puse un buen amigo, se llama, me dicen Archie, de hecho. También me decían Flipper, porque tengo la nariz como, digo, la nariz está diferente como de delfino, o sea, tengo como un copete de hueso. Y también los del South Mason de Udol, ¿no es cierto? A muchos. Ya sé. ¿Cómo estás, mi Gabo? Muy bien, muy feliz, muy contento de que estés acá en un episodio del Siempre Fresco, y poder platicar de tantas cosas, de tantas cosas que han pasado en tu vida, pero sé que eres una inspiración para muchos, güey, incluido, obviamente, este individuo que está aquí enfrente de ti. Muchas gracias, güey, es muy tuve esto. Oye, güey, nos conocimos hace muchos, muchos, muchos años. Muchos años. Más de 20, yo le quisiera calcular unos 21 o 22 años, yo creo, ¿no? Sí lo creo, 22 años más o menos. Tú trabajabas en una tienda, bueno, no, nos conocimos primero por el canal, si no me equivoco, por TV4 también, como he conocido a muchas personas. Nos conocimos en un casting para un programa de, este, era para la barra infantil, y nos conocimos en un casting, y después hicimos como que buena malcuerna, no me contrataron, este, pero hicimos buena relación, y luego coincidimos en una tienda de tatuajes. Sí, creo que antes de eso, bueno, este casting sí que hicimos como para el programa que hicimos juntos, pero antes ya nos conocíamos, o sea, ya antes ya nos conocíamos de ese casting, que según yo, íbamos a hacer un programa con Sofía Huet, ¿te acuerdas? Exacto, sí, Sofía Huet, productora hace muchos años, pero sí. Pero yo te conocí, si no me equivoco, trabajando también en Diesel, ¿te acuerdas? Claro, sí, así es. Ahí, ahí, bueno, ahí ya como que iba más seguido, y te veía más seguido, y ya cotorreábamos, recuerdo que dibujabas, y que eso creo que, bueno, obviamente también ahora hay dibujas, pero que en ese entonces era como el vínculo de, ah, es que también dibujas chido, y es buena onda, y de ahí como que empezó ese conecte. Sí, sí, fue por ahí más o menos. Oye, güey, déjame decirte que en esa época tenía súper suprimido la onda del dibujo, ¿no? O sea, como muy, muy para mí, muy escondidas. Sí, de hecho recuerdo que nosotros hicimos, estábamos haciendo un proyecto o algo así, y te dijimos, ah, estaría chido que tú te armaras una idea, si no me acuerdo era algo, un proyecto que se me llamaba Sociedad de Mente, algo así, y nos hiciste un dibujo de un chico con una cabeza de televisión, o algo así era. O sea, no recuerdo exactamente el gráfico, pero bueno, sí, yo recuerdo que dibujabas como no tan para mostrarlo, sino que era como de, ah, mira, a los pocos conocidos les enseñabas lo que hacías. Sí. Oye, y por, bueno, paréntesis rápido, ¿por qué Dexter? ¿Por el del laboratorio? Fíjate que, no, fíjate que, que, este, bueno, sí y no, déjame contarte que cuando estaba en la preparatoria, digo, no soy como una persona súper alta, ¿no? Este. No lo somos. No somos personas súper altas. Y en la preparatoria era muy, muy bajito, y siempre traía el pelo pintado de colores, ya sabes, aunque estaba todo lo que daba en la preparatoria, y entré a una banda a tocar, y yo era el vocalista, y entonces el bajista de la banda, este amigo que todavía conservo, Archie, me puso Dexter por la onda de traer el pelo pintado de rojo, estar como muy bajito, y también porque, pues me aventaba las de The Offspring, y por Dexter, el vocalista. Ok, entonces era como un dos, un dos por uno. Sí, era un dos por uno, realmente. Oye, esta onda de, de la, de la música, yo no sabía que estabas en un grupo. ¿Tocas además algún instrumento o algo así, o solo era como cantar? No, solamente vocal, he hecho de todo, he hecho de todo. Tuve esta banda cuando tenía de los 16 a los 19, 20 años, tuve esta banda, nos fue muy bien, en aquel entonces había un concurso que se llamaba Valores Bacardí, no sé si recuerdo eso, y pues ganamos, ganamos un concurso nacional de Valores Bacardí, y nos quedamos en, no recuerdo si fue primero o segundo lugar, y nos tocó abrirle una gira azul-violeta. ¿Neta? Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Se llamaba las Reliquias del Abuelo, de hecho, la alineación eran Archie, como bajista, estaba también Ángel Campo Manes, que, que, el Pelón, a quien le mando un saludo, pero ahora el Pelón es, es este, es piloto aviador y vive en Dubái, es piloto aviador petrolero. Cerca, cerca de, de donde vive tu hermana. Está donde está mi hermana. Y también estaba Toño, Toño, Toño es arquitecto, el día de hoy, y pues anda en Friega, ¿no? Y también estaba el Cabe, el Cabe Velázquez, quien es productor musical, y es muy, muy famoso, es productor musical de Bumbur y de, y de, este, Enjambre y, y Pato Machete y varias bandas. Sí, uno, uno, uno de los principales estudios de grabación, yo ya no diría de la región, sino de México, güey. Sí, nacionales, posiblemente está, en el top ranking creo que puede ser dos o tres, porque, porque es muy bueno, y aparte, este, da seminarios con este, ay, ¿cómo se llama este rato? Sí, con, con el productor de Zoe, y de Nirvana y de Placipo, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero sí, muy bueno, el Cabe es muy bueno, le vamos también a hacer eso, un paso. Ya, vamos a ver si lo, si lo, si lo invitamos un día acá al, al Cimpro Fresco. O, ojalá tenga tiempo, pero sí, estaría creyente. Pero bueno, entonces, una banda de música, güey, en ese, en ese momento que te conocí, si bien no me equivoco, unos años, un par de años después, o meses, no sé, te fuiste a vivir a Dublín también, ¿no? Sí, estuve en Dublín, en Irlanda. ¿Estuvieron juntos tú y Pati, viviendo juntos allá? ¿O fueron en etapas diferentes? No, sí, fueron unos meses que estuve ahí juntos. La Pati, este, me hizo el parote, la neta. Oye, y en esta onda de, de hacer tantas cosas, digo, eh, hemos platicado muchas veces, hemos coincidido muchas veces, incluso en proyectos, porque además, eh, ahora ya haces mucho más la parte artística, ¿no? Mostrar ya, eh, tus ilustraciones, tus muros, eh, lo que trabajas en la parte visual. Hablaremos más adelante de la parte, eh, más rica de, 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 de conocernos y de nuestra amistad, que es la comida. Pero, pero entonces, ¿cómo surge esta, esta onda de decir, ok, ya voy a mostrar lo que hago, ya voy a mostrar, ya me voy a quitar ese, no sé si era miedo, nervio, o no sé. ¿Sabes qué pasa? Es que yo, yo, eh, suprimí esa parte, porque, déjame contarte, todo tiene que ver con, con, con el entorno familiar. No sé si estés familiarizado con eso, o los, los que están viendo, estén familiarizados con eso. Mi papá es, es ganadero, entonces, es una persona de trabajo duro, y tienen esta idea, que las personas de, de ciertas generaciones crecieron con la idea de que no puedes vivir del arte, o, o, de que era como un oficio para bohemios, ¿no? O que, o que, pues, relacionan realmente el arte con, con los excesos, el vicio, y, y este, y que no puedes vivir de ello, como tal. Entonces, este, pues, lo que pasó es que crecí con esta idea, siempre lo suprimí, a pesar de que mi mamá siempre me dio como las herramientas para poder hacerlo bien. O sea, cuando había concursos de dibujo, no necesitaba material, mi mamá como que me acercaba a ello. Pero, esta idea que tenía la familia de mi papá, y que era muy dominante, me decía, oye, no puedes vivir del arte. Entonces, poco a poco como que lo fui relegando. Entonces, iba como, como adoptando esta filosofía de que el arte no era un trabajo de verdad. Hasta que, este, Silvia y yo nos embarazamos, y nos quedamos sin trabajo, ambos, al mismo tiempo, o sea, en mi caso, me despidieron a ella, y ella renunció. Y entonces, me vi en la necesidad de, comenzar a pintar. Ok, entonces fueron muchos años después. Sí, lo tuve suprimidísimo, o sea, sí, sí, para nada, nunca, nunca cruzó por mi cabeza el, el ser ilustrador. Obviamente, fantaseaba con ello, ¿no? Este, me, me, me emocionaba ver a Jeremy Fish, o a Mike Giant, o este, o a ciertos ilustradores, pero, pero, fantaseaba solamente, no lo veía como algo, como algo real dentro de, de mi vida. Digo, yo creo que, esto está padre saberlo, porque también, muchos de repente, sobre todo en el ámbito de la ilustración, el diseño, el dibujo, ¿no? Como que de repente dicen, ah, es que empecé bien chavito, o muchos empezamos muy chavitos, y a lo mejor en nuestra casa, había o no apoyo, ¿no? Porque también está esta parte que tú dices, que es bien cierto, que, eh, esa idea que tenían muchos, eh, muchas generaciones, antes que nosotros, de que no se podía vivir del arte, y que tenías que tener un trabajo en serio, o que tenías que tener una, eh, una licenciatura, o algo para el papelito, y decir, ah, sí puedes vivir de, de eso. Pero muchos empezamos pequeños, o, o jóvenes. En tu caso, ya te agarró, eh, pues, ya muy avanzado. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo entonces, antes de eso, eh, qué pasaba en la vida de Dexter, en ese momento? Fíjate que, yo estaba, estaba en un limbo, también tiene que ver con, con varias cosas, ¿no? Este, como el último, highlight que tuve, como, 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 ilustrador, antes de este, letargo, fue, que hice, en el 97, hice el poster, para la, la exposición ganadera de León, este, de la Feria de León, la Feria Estatal de León, eso fue cuando yo tenía 14 años, y, y entonces, no, tenía 13 años, perdón, 13 y 14, no recuerdo, y, y después de eso, sí hubo un letargo, pum, letargo, endiabladísimo, intenté hacer, un par de marcas de, de playeras, con mis gráficos, este, antes había una marca que se llamaba Naco, no sé si la recuerdas, claro, sí, y la comercializaba, una marca que se llamaba Larva, entonces, yo les vendía diseños a Larva, este, pero, pero fue, algo como, muy, muy, este, aleatorio, en mi vida, nunca, nunca lo hice como tal, y estuve, ese tiempo de letargo, en la búsqueda, de, 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 de identidad, más que nada, no, creo que, obviamente, pues, déjame contarte que, fui, fui muy desmadroso, y no tengo escolaridad, yo terminé la prepa, y me dediqué a, a chambear, y a echar desmadre. Bueno, pero tienes la escuela de la vida, güey. Sí, bueno, eso, es, es como una frase, que, que dice la gente, que tiene mucha calle, pero, pues, no soy el babo, jajajaja, 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 yo creo, no, no, no de mérito, en absoluto, la, la, la escolaridad, eh, académica, creo que es algo bien importante, de hecho, tengo como muy presente eso, y es lo que quiero, hacer posiblemente este año, me quiero meter a estudiar una carrera técnica. Oh, muy bien. Este letargo que tuve entre, es que hice de todo, o sea, vendí seguros, eh, trabajé en tiendas de ropa, fui botarga, eh, ¿fuiste botarga? ¿de qué? Fui botarga, de, de, para el Teatro Infantil del Estado, me metí unas botargas, ah, este, trabajé, como despachador de gasolinera, fui mesero, fui maestro de, bueno, eso vino después, fui maestro de preescolar, fui maestro de primaria, y, fui maestro de idiomas, y, a partir de ahí, de ser, el, el maestro de idiomas, fue cuando voy a Dublín, y descubro que, que me encantaba la cocina, digo, ya era algo que me apasionaba, pero era más como un hobby, mi papá, me lo había inculcado, porque mi papá es un excelente cocinero, mi papá está canijísimo, y la familia de mi mamá, tiene un restaurante tradicional, desde hace 40 años, mi vida, y entonces, lo tenía como muy presente, pero, justo, justo, en Dublín, descubrí que, que me gustaba la cocina, y más adelante, como que me clavé con ello, o sea, descubrí, y me supe bueno, después, entonces, empecé a cocinar. Oye, esta onda de, ahorita dijiste algo, que, que muchos de repente, lo toman a mal, ¿no? Que, bueno, son dos puntos los que quiero tomar, pero el primero es, este final, y es, me supe bueno, ¿qué tan fácil, o qué tan difícil, es identificar, cuando eres bueno, haciendo algo, o qué tanto puede uno, llevarlo, porque de repente, la gente, cuando tú dices, es que yo soy bueno, haciendo tal cosa, más allá, de que, de que digan, ah, sí es cierto, es como, ah, pues, qué sangrón, o sea, o qué altanero, o qué ególatra, qué tan difícil, es aceptar eso, y en tu caso, que pasaste por tantas cosas, y probaste tantas cosas, ¿qué tanto trabajo, te costó aceptarlo? Fíjate que, que, que en mi caso, fue algo bueno, porque ya había pasado, por tantas cosas, yo creo que, en la vida, vas como, haciendo muchas cosas, ¿no? Y, y vas, descubriendo fracasos, y acumulándolos, porque, porque, es bien bonito decir, ah, claro, y siempre fue bien, no, no es cierto, o sea, la vida es como, una acumulación de fracasos, es algo, súper latente, y es, es lo que existe, es lo que hay, compadre, entonces, este, eh, durante esa, esa serie de fracasos, hay, hay también aciertos, y entonces, iba, iba dándome cuenta, ¿no? De que podía, podía yo trabajar en una cocina, que podía hacer, podía trabajar bajo presión, que yo sabía que podía sacar, cierta cantidad de, de, de chamba en la cocina, y que aparte, podía hacerla bien, no, al principio estuve, eh, reacio, a, a, a entender que era bueno en la cocina, ¿sabes por qué? Porque, porque, porque está el síndrome del impostor, y tú lo sabes, compadre, es como, está esta onda de que, sabes que eres bueno, no sabes que tan bueno eres, siempre hay alguien mejor, ¿no? y también, estás, o sea, el chiste aquí es, si entras o no en la, en, en el juego de la métrica, porque, o sea, obviamente, sabes que eres bueno, pero, eres tan bueno como, persona, entonces, creo que, creo que la métrica puede ser, eh, mucha gente cree que es inspiracional, la métrica, yo creo que la métrica puede ser, un killer de talentos, porque, o te infla el ego, sabiéndote muy bueno, o, o te, o te matan la, las ganas de participar, porque, porque, te sabes, peor que otras personas. ¿Sabes que, por ejemplo, yo me, me he dado cuenta, que, sobre todo en la actualidad, ¿no? Porque antes era difícil medir, esa, esa, esa cuestión de qué tan bueno, o qué tanto alcance tenías, o qué tantas personas les gustaba lo que hacías, ¿no? O sea, era, era un trabajo mucho más, de relaciones públicas, ¿no? Ese era un trabajo de, con quién te relacionas, en qué grupos estás, qué proyectos puedes hacer, en la actualidad, no es así, yo, tengo, tengo, también ese, no sé, sabor agridulce, de los, de los números, ¿no? Y, y de los medios, porque, justo está esta onda que tú decías, ¿no? De repente puede ser motivacional el llegar a cierto número de seguidores, o que los veas, y que tú digas, ah, es que, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, y voy a ponerme yo, para no mencionar a alguien más, ¿no? Yo digo, ok, tengo en Instagram más de 35 mil seguidores, no son 35 mil, ya sé, no, pero es que ahí va el punto, no son 35 mil personas que estén constantemente viendo tu trabajo, ¿sabes? Porque, la misma plataforma, te, te limita, o sea, podrías tener un número, pero de repente ves tus números, y ves tus métricas reales, y de repente, ves que subes una historia, una publicación, y lo ven, no sé, dos mil quinientas personas, entonces dices, realmente no tengo los 35 mil personas, o sea, haciendo ese, ese, ese balance, ¿no? Es la medida. Exacto, y entonces dices, ok, no es cierto, ese número, como bien dices, te puede engañar, porque tú puedes decir, es que tengo 35 mil seguidores, es que lleno el Estadio de León, ¿no? Pero es, no es cierto, porque no están activos, porque no están tan presentes, esa cantidad de personas viéndote, entonces, te puede engañar, en el hecho de que tú sientas, que te están viendo miles de personas, la otra, si está la parte como de la motivación, porque no es lo mismo que te siga, tus amigos cercanos, tu familia, y te den un like, o te digan, ay, qué chido está, porque lo van a hacer, quizá por compromiso, ¿no? a que ya haya 10 o 20 o 50 personas que no conoces, que de verdad no tienes idea de quiénes son, y que te digan, oye, me gusta tu trabajo, o me gustaría trabajar contigo, ahí es cuando ya toma el valor importante la cantidad de personas que te están siguiendo. Y fíjate que lo entiendo, Gabo, pero yo ahí sí voy a discrepar un poquitito contigo, porque este, bueno, tú lo sabes, porque siempre lo platicamos, aparte de ser colegas, somos amigos, y lo he platicado contigo, este, la onda de las redes sociales, en lo personal, me causa mucho conflicto, yo no funciono en las redes sociales, y este, y tiene que ver con esta ilusión, de, de, de qué tan aceptable es tu trabajo, y entonces, ahorita lo que estás diciendo es, y entonces mis amigos y mi familia me regalan un like, y, y este, y puede ser por compromiso y eso, y fíjate que yo pensaba así, justo yo pensaba así, ¿no? Y este, ahora, estoy muy convencido, de que tu familia y tus amigos te regalan likes, no por compromiso, o no porque necesariamente les encanta tu chamba, pero sí les gusta mucho que te vaya bien, y si les gusta mucho que te dediques a lo que haces, creo que al final de cuentas, tu círculo social, este, cerrado, es el que te puede proyectar, a hacer cosas, más relevantes, en tu, en tu vida, en mi muy personal punto de vista, no, 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 y tienes mucha razón, o sea, sí, sí es cierto, yo más bien, o sea, y a lo que iba en este, en este punto, no es tanto que no sea válido, es muy válido, obviamente, el que, el que, personas cercanas, te, te, te expresen, ¿no? Incluso, porque a veces tienes amigos que nos, con los que no convives, cotidianamente, ¿no? Y entonces, ya que le den un like a eso, bueno, puede ser, yo, no lo, no lo digo en mal sentido, como el compromiso, sino que es, hay algo detrás, ¿no? O sea, hay una, hay una conexión. Mucho más allá del impacto de tu trabajo. Exacto, o sea, que a lo mejor dicen, no, pues sabes que esa ilustración no me gustó tanto, pero justo esto que tú dices, le está echando ganas, o está padre, o qué bueno que está haciendo lo que le gusta, bueno, y mi manera a lo mejor de, 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 de motivarlo, es poner un like, o un comentario, ¿no? O sea, en ese sentido sí, pero hasta cierto punto es a donde voy con la parte del compromiso moral, porque hay una, hay una conexión real, o sea, que esto es importante, es una conexión real, ¿no? O sea, no es, no es una conexión virtual de alguien que no tienes ni idea quién es o dónde está, y en eso creo que es muy válido, y sí, digo, a fin de cuentas, yo te voy a decir que ahorita que tú dices, no, es que no soy tan bueno en las redes, a mí me llama mucho la atención que, ahorita ya llegaremos a la parte de cómo entras a la comida, y una anécdota que tengo yo que me gustó mucho contigo cocinando, pero me voy a saltar un poco, cuando tú publicas algo ahora con tu proyecto de la sabrosa, o el proyecto de los tacos, o cualquier proyecto que tenga que ver con cuestiones de comida, que muchos te conocemos, o muchas personas ahora te conocen también por el ámbito de la cocina, no tanto del arte, a mí me llama mucho la atención ver que tú subas una publicación, y oigan, ¿saben qué es que voy a vender este fin de semana tacos, y que a medio fin de semana digas, ¿saben qué es que ya se vendió todo? Eso quiere decir que justo esto, que a lo mejor las redes, en tu caso no es que seas el influencer, pero son muy eficientes, tu comunicación, tu producto, sí, y es muy eficiente tu comunicación, tu producto, y tú como persona, ¿no? Porque es como todo ese paquete donde dice la banda, ah, sí quiero ir, sí quiero ir a apoyar a Dexter, y de repente es bien chido ver eso de, ¿saben qué? que ya vendimos todo, y habrá a lo mejor restaurante, habrá lugares que dicen, ah, voy a publicar una promoción y tal, y se les queda la promoción, ¿no? O sea, teniendo a lo mejor más alcance y más seguidores, entonces ahí es donde yo digo que, no, no siempre es la cantidad, sino la calidad, y la conexión que tienes con las personas, que te están siguiendo, y en este caso yo podría decir que tú, o bueno ustedes, con la sabrosa, tienen un muy buen, una muy buena conexión con la gente que lo sigue, ¿no? Obviamente está detrás que su trabajo y que lo que hacen es muy bueno, pero también la gente responde muy bien a eso, y se sienten parte de esa comunidad. Y gracias Gabo, fíjate que es cierto, también cabe mencionar que sí, es muy importante lo que dices, las redes sociales son una herramienta, tienes que echar mano de ella, y que es bien chistoso como también un proyecto pequeño puede impactar a una comunidad a esa escala, ¿no? Este, justo, justo, y eso tiene que ver con todo Gabo, fíjate que, que, esta onda del síndrome del impostor, es durísima, pero también, hay que entender que, que no podemos estarnos hackeando, no podemos estarnos auto hackeando compadre, es como, este, este, esta manera de, de autosabotearse, es, es difícil, hay gente que, que cree en ti, hay gente que, que confía en ti, y por qué no hacerlo uno mismo. Claro, oye, ahorita regresamos a la parte del arte, y, y de, y de los muros, eh, pero vamos a hacer ese inter, porque, previo, conociste, eh, el, potencial que tenías, el don, si así lo queremos llamar, el don de, de, de cocinar, el sazón, el gusto por la cocina, estabas en Dublín, ahí entras, por necesidad, trabajar en algún restaurante. Sí, este, entro, a trabajar en pizzas, en, con la chef, Victoria Scanlon, Vicky es, es una tipaza, compadre, una tipaza, y entonces, descubro que tengo madera para ser cocinero, pero, déjame contarte una cosa, el primer mes, que estuve en Dublín, viví de la piratería, compadre, me, me, me llevé, así, wow, aquí en México, digo que, pues yo hacía serigrafía, y vendía diseño, y no sé por qué, se me ocurrió, hacer playeras del santo, y del subcomandante Marcos, y me las llevé, a Dublín, y se vendieron como pan caliente, porque, porque la comunidad europea, está muy conectada con los íconos revolucionarios mexicanos, y, y de eso pagué en mi renta, el primer mes y medio, ¿qué? Sí, entonces, pues ahí estaba con la serigrafía, ¿no? La onda de la cocina, viene también por, por la ciudad, algo que yo ya conocía, y yo ya sabía, de cierta manera, hacer, por la onda de la familia, entonces, me resultaba como muy fácil, pero, pero sí, y después, dentro de ese inter, redescubro el arte urbano, redescubro el street art, el street wear, y, y, y me enamoro una vez más, de, de la ilustración, entonces, obviamente, tuve, esta, este privilegio, esta, esta oportunidad de, de conectar en otro país, de, de darme otra idea, de hacia dónde iba el arte, ¿sabes? Porque estando aquí en México, sí tenía esta idea de que, de, que los artistas eran bohemios, y, estando allá, fue cuando dije, wow, sí se puede vivir del diseño, sí se puede, vivir del arte, sí hay ilustradores, que viven, eh, pues, viven, felices, compadre, ¿sabes cómo? O sea, y no pasan hambre, no viven debajo del puente, entonces, este, pasa esto, me reenamoro, del diseño, me reenamoro, del, del street wear, y de, y del, del, del street art, y entonces, cuando regreso a México, empiezo, otra vez, a, a ilustrar, en pequeñas cantidades, seguía haciéndolo también, de manera muy, escondida, volvamos a lo mismo, era como, muy, muy mío, pero sí, ya lo hacía un poquito más, con más soltura. Oye, pero es que, yo veo en ti, yo veo en ti, esta onda de, de la, de la onda punk, o sea, a fin de cuentas, de esa, de esa filosofía, y esa ideología, y de, y del underground, ¿no? Y de que, y de que todo se maneja como, como en ese sentido, por, por debajo de, de la masa, ¿no? Que no está mal, o sea, que a fin de cuentas, no es malo, porque volvemos a lo mismo, cuando, cuando encuentras, la conexión, aún, dentro de ese, no, eh, globalización, digamos, o no, esa masificación, sino en el, esta comunidad, que, que me, con la que estoy trabajando, fluye bastante bien, me hace crecer, porque a fin de cuentas, creces, y, y empiezas a, a explotar lo que sabes hacer, pero, desde el under, y yo lo, yo lo noto mucho, como que toda la esencia de Dexter, desde que te conocí, era eso, era como el, el under, ¿no? Esta, eh, tu forma de ser, eh, o sea, como que todo eso va, va de, de, de el under, hacia afuera, ¿no? O sea, hacia arriba, digamos. Sí, pero, no, no nace de la repulsión, de la masificación, eh, porque, lo, lo que yo también, era, era como aceptar mi realidad, yo, eh, conozco mis alcances, y sé también mis limitantes, entonces, yo decía, dentro de mis alcances, o, o de mis limitantes, no está la masificación, y, déjame decirte, no estoy peleado con ella, al contrario, todavía es súper cool, pero, no es, no es una de mis herramientas, en, en este momento de mi vida, y creo, que, que el chiste es empezar, y, y a veces, el under, te, te da también una idea, de, de cómo poder hacer las cosas, con un poquito más de libertad creativa, me ha tocado colaborar, con algunas marcas, nacionales, o internacionales, y que tienen estas limitantes, no, te ponen esta, esta serie de, de reglas, seguramente lo sabes tú, o sea, tú sabes más de eso que yo, y, 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 híjole compadre, para mí es como de, güey, quiero poner tal cosa, y no me dejan, ¿sabes cómo? y entonces, este, justo por esa esencia, güey, o sea, por esa esencia, este, punk, sí, y, y, y tener esta, esta, o sea, venir del under, también, te, te representa un poquito más de libertad creativa, y decir, ¿sabes qué? Fuck it, lo voy a poner, y lo voy a poner, y, y habrá quien, quien, le gusta tu trabajo, y habrá quien lo odie, o lo repudie, pero fuck it, ahí está, ahí está puesto, como en todo, ¿no? o sea, como en todo, a fin de cuentas, oye, pero a ver, voy a hacer, aquí, esta, esa parte, hace rato decías, de, de la creatividad, ¿no? y la creatividad, incluso, en tu caso, en la cocina, cuando, muchos años después, que yo ya trabajaba, en el canal, pero estaba en la parte de producción, surge un proyecto, o surge la idea, de un proyecto, de cocina, porque estaban además, estaban en, de moda, ya sabes, Masterchef, y todos estos, ¿no? Sí, de, entonces, como que en el canal, que es un canal, regional, no había, no había contenido, de ese tipo, y entonces, como que fue, bueno, hagamos un proyecto así, entonces, empezamos a trabajar, en el área de producción, yo en ese momento, estaba, eh, como parte de producción, y surge este proyecto, hacemos un casting, y recuerdo que era como, bueno, ¿y qué les ponemos a hacer a los, a los posibles, eh, conductores, que además de conductores, tenían que ser, o chef, o cocinero, ¿no? Y fue muy curioso, porque, tú hace rato mencionabas también, esta onda de la, escolaridad, ¿no? Tú nunca estudiaste, para ser chef, sin embargo, eh, en ese momento, yo me di cuenta también, de, de, de algo, y era, cuando tienes ganas, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes el, el feeling, las cosas salen, fueron varios, yo creo que han de haber ido, unos, 25, 30, este, aspirantes, porque buscábamos, buscábamos un hombre, ¿no? Recuerdo que buscábamos un hombre, eh, que fuera cocinero, y entonces llegaron varios, que estudiaban, este, gastronomía, o que estudiaban hotelería, o que eran, este, o que ya eran chefs, y de repente, se nos ocurrió, la grandiosa idea, y por nuestro fabuloso presupuesto, de ir a comprar, a un supermercado, huevo, queso, jamón, tortillas, pan, tomate, cebolla, y chile serrano, cosas así, o sea, eran, sí, eran 20 ingredientes, ¿no? Pero dijimos, a ver, si alguien es muy bueno, en esto, que es lo que nosotros necesitamos, va a poder hacer algo con eso, ¿no? y me llamó mucho la atención, que, que había muchos, este, chicos que eran, te digo, ya chefs, y que decían, no, es que con esto no la armo, ¿no? O a ver qué sale, y era como, wey, y entonces llegaste tú, y llegaste tú, así, ¿no? y este, y este, y entonces llegaste, dijiste, va, con la actitud que yo te conozco, ¿no? Con esta actitud de, volvemos a lo mismo, esta actitud, este, punk, de decir, vamos a darle, a ver qué sale, ¿no? Tengo que decirte, no sé si te lo dije en ese momento, seguramente sí, y seguramente lo dijimos varios del, del, del equipo, si no me equivoco, hiciste un sándwich de huevo, creo que, creo que. Sí, hice una torta española con el huevo, e hicimos un sándwich. Exacto. Tengo que decirte, que seguramente lo dije en ese momento, que ha sido de los mejores, si no es que el mejor, sándwich de huevo, yo no como mucho huevo, el mejor sándwich de huevo que he comido en mi vida, así, en mi vida. Cuando lo probé fue como, ¿es neta que alguien, con algo que puedes tener en tu refrigerador, puede hacer esto? Es que sirve de cocina. Fue increíble, para mí fue increíble, para parte del equipo también, al final el proyecto se puso en pausa, después ya se hizo, después hubo ahí cosas, después tú regresaste. No quería ir por los tatuajes. Sí, pero también se puso en pausa el proyecto, también se puso en pausa el proyecto, en ese entonces estaba otra, otra dirección en el canal, y justo está onda de la apariencia, ¿no? De, ah, es que tiene tatuajes en las manos, y no sé qué, y era, sí. justo eso, o sea, me comentó, después me comentó, el que en ese entonces sería tu jefe, que es Rafa Gutiérrez, este, me comentó que no quedé por la onda de los tatuajes, porque todavía no había esta apertura, ¿no? Y yo ya estaba muy rayada en ese entonces. No, y déjate que la apertura, bueno, este es otro tema, el, la dirección en ese momento del canal, era mucho más cuadrada, y mucho más cerrada en ese, en ese sentido. O sea, pero nosotros dijimos, es que, o sea, la, lo que nosotros buscamos, que era, justo el carisma, justo el, el, el desenvolvimiento frente a la cámara, y obviamente, el, el, lo que prepara de comer, o sea, es, todo hace el, 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 el match, ¿no? Pero bueno, yo te digo, yo no había probado, eh, un huevo, un sándwich de huevo, tan bueno, como, como ese que preparaste. Y de ahí, pues viene justo esta parte, ¿no? El, cuando tú empiezas a hacer otros proyectos de, relacionados a la cocina, eh, surges, según yo, lo primero fue la sabrosa, ¿no? ¿Fue lo primero que surge? No, fíjate si, este, hace, yo empecé en la, a, a emprender en la cocina, hace 12 años, o sea, casi la edad que tiene mi hija. Cuando yo, me, me voy a vivir a Nueva York, y en Nueva York trabajo en, restaurantes, y, y, estuve chambeando, hasta escalar un poquito, y llegué a la cocina, y llegué a la cocina, de la mano, de un Star Chef, mexicano, en Nueva York, que, que me, me, me adoptó, y estuve chambeando y comer, en su, en su restaurante, que en ese entonces, era un restaurante pequeño, era como una tequería gourmet, y, y era como, un, o, bueno, ahorita ya no sé en cómo haya terminado, pero, pero, en ese entonces, era como una promesa de la cocina mexicana, en, en Estados Unidos, fue, fue nominado, por la revista Time Out, como los mejores tacos de Estados Unidos, y así, y en ese entonces, trabajé con él, con Patricio Sandoval, ok, y entonces, este, regreso de Nueva York, regreso a, a México, con muchas ganas de, de emprender, y, entonces, cuando, Silvia y yo nos embarazamos, empiezo este restaurante italiano, en compañía de, de un amigo, mío, que se llama Dulé, Tribuye, y es, lo conozco, y abro, y abro, abro, Fante, Fante Bistro, que, que era, era, un restaurante italiano, hace 12 años, y entonces, empieza esta, esta, esta serie, de fracasos en la cocina, porque es una serie de fracasos, este, hasta que, llego a, eh, la Nona Lola, que es una, es una cadena de pizzerías, es una cadena nacional, que comenzó aquí en León, y, y llego ahí, de Chiripa, porque, a mí me contratan para hacer la decoración, del, del restaurante, hago muy, muy buena, mancuerna con los socios, descubren que cocino, diseño un, un par de recetas, me hago socio, del, del, del corporativo, y, este, un año después, salgo del corporativo, por discrepancias, en la forma de, de, de pensar, y, este, y, que son los tipazos, la verdad, todavía me llevo, todavía siguen siendo mis amigos, pero, pues, en los business, no, no, no nos encontramos, y, este, y, y emprendo la sabrosa, emprendo la sabrosa, hace, seis años, justo, ahorita que lo mencionas, había olvidado fanté, güey, o sea, que también, güey, no mames, tuve un chingo de fracaso, en la cocina, o sea, empecé con fanté, y luego, abrí un negocio, de, de guaraches, gourmet, o sea, es que también, ahora sí, de así, esas, tontas, no, no puede, no puede vender guaraches gourmet, pero la gente no va a comprar guaraches, y este, y lo abrí aparte en un, en un mercado tradicional, y en, en León, en Estadio Estrella, y, 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 entonces, vendiendo guaraches de, 180 pesos, no, 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 para nada, eran, eran muy asequibles, eran de, 30 pesos, pero, por obvias razones, pues sí, güey, un guarache de arriba, y en 30 pesos, pues no, no te va a salir el bolsillo, ¿no? Claro. Entonces, troné con los guaraches, y luego, me puse a vender hamburguesas y alitas, hay una anécdota muy, muy cagada acerca de eso, fíjate que, cuando yo cumplo 18 años, digo, los 18 años, lo único que quería eran unos, unos Nike Air Force One, y una Borragh Bandage, y entonces, cuando cumplo 18 años, estoy esperando mis Nike Air Force One, y esta Borragh Bandage, mi papá me llega con un, con un ahumador, y yo me enojo, obviamente, me encabroné, Gabo, o sea, muchísimo, fue como, como, güey, yo nada más quiero unos tenis y una gorra, ¿qué onda con esto? o sea, ¿yo por qué quiero esto? tengo 18 años, o sea, y, y entonces, pasó a la posteridad empolvada esa fregadera, y entonces, abro el, me voy a la quiebra, me gasto los ahorros, perdemos el trabajo, y este, y entonces, empiezo a vender alitas, y, y hamburguesas, en la cochera de nuestra casa, hace 10 años, en el, en el ahumador, y entonces, durante un año y medio, ese ahumador fue nuestro, nuestro ingreso, y de ahí parte, el, en la onda de la sabrosa, empezamos a, a hacer las hamburguesas y las alitas, como negocio, pero también iban, todos los fines de semana, iban nuestros amigos, todos los fines de semana, iban nuestros amigos, y hacíamos carnitas asada, y era súper, chistoso, ¿no? porque, todos los fines, había carne asada, en la cochera, y, me decían, wey, abre, abre un negocio de esto, eres, eres bueno haciéndolo, y entonces, este, de ahí surge, la idea de, de, de abrir la sabrosa, de, de las carnes asadas, cada fin de semana. Eh, que no sé si a ti te pasó, ahorita que lo estabas contando, yo soy una persona, muy sensible, wey, o sea, muy, muy sensible, eh, no sé, me gustan mucho, la parte humana, de las, de los proyectos, y de la vida, y de las cosas, y ahorita que contaste esta anécdota, de lo del, del ahumador, a los 18 años, sí, wey, creo que a los 18 años, cualquiera se hubiera enojado, por ese regalo, pero, pero no manches, se me puso la piel chinita, y así fue como la emoción, de decir, wey, ese fue el mejor regalo, que te pudo haber dado, este, tu papá, en ese momento, wey. Fíjate que, que justo eso, digo, tengo la fortuna de ser papá, y tú también, hemos platicado muchas veces, acerca de esta onda, de ser papás, estoy convencido, de que, en mi caso, porque no sé si, siempre es así, en mi caso, todas las decisiones, que hicieron mis papás, por muy equivocadas, que hayan estado, porque todo el mundo, comete unos errores, claro, han nacido del amor, ¿sabes cómo? Nacen del amor, creo que, creo que, las decisiones que tomamos, con respecto a los hijos, son nacidas del amor, y entonces, no lo vi, no lo vi, en ese momento, obviamente, es el berrinche, que cualquier vato de 18 años, podría ser, pero, en el futuro, lo agradecí muchísimo, o sea, y déjame contarte, que, no sabemos, cuánto, impactamos, en la vida, a los demás, pero, de algo, de algo estoy seguro, o sea, nuestro impacto, en la gente, que nos ama, yo aprendí la cocina, o yo, yo le tengo el amor, a la cocina, porque, mi papá ama la cocina, y entonces, yo veía la pasión, que mi papá, le ponía la cocina, que tiene un talento, purísimo, y mi papá, es excelente, y mi papá, me enseñó, esa, esa, esa pasión, por la cocina, no, esa, esa pasión, por hacer, lo que, lo que haces, no importa, si es cocina, si es ilustración, si es otra, otra vertiente, u otra profesión, mi papá, me enseñó, a amar, lo que hacía, y entonces, no lo entendí, los 18, y ahora lo entiendo, o sea, mi papá, me estaba dando, una oportunidad, de poderme, un regalo hermoso, un regalo hermoso, y, y sabes que, lo más chingón, o sea, que, que mi papá, no solamente me dio, esta oportunidad, de mantenerme, porque el dinero, sale y sobra, digo, es necesario, no, no se pagan las, pero, pero, mi papá, me dio la oportunidad, de, descubrirme, o de saberme bueno, y eso, no tiene precio, es como, cuántas veces, o, o piensa, cuánta gente, se muere, y no saben, qué es bueno, güey, en la vida, bastante, oye, y, dijiste, esta onda, de no sabemos, el impacto, que tenemos, en, en la gente, que nos rodea, hace, si no me equivoco, hace un año, hace un año, y cachito, pasaste por uno, de los momentos, yo creo que más complicados, de tu vida, personal, eh, enfrentando una enfermedad, con una situación, que pega directamente, en las cosas que haces, este, en este caso, el arte, pero, te dist, o sea, o, te diste cuenta, que habemos muchas personas, que estamos alrededor, y que justamente, esto que tú decías, no, no te das cuenta del impacto, que, que puedes generar, y que cuando dijiste, oigan, me está pasando esto, en mi vida, necesito que me echen la mano, y a mí me, no me sorprendió, para mal, al contrario, fue como, me reforzó más bien, la idea de, wow, sí, qué chido, que hay tantas personas, que, que se sumen, a apoyar a una persona, que, que ha hecho algo, en nuestras vidas, y que ha marcado, nuestras vidas, en muchos momentos, porque, éramos muchos amigos, eh, que en algún momento, has coincidido, con todas esas personas, y que dijimos, órale va, vamos a, a buscar la manera, de, de poner nuestro granito, para que la situación, eh, mejore, ¿no? Entonces, ese impacto, güey, que tú tienes, que es lo que te decía hace rato, ¿no? no, no es, no son la, no son en las redes, el número, inflado, o ahí, sino es, la gente real, cerca de ti, que eso, es mucho más, sin demeritar, el que te siga gente, que no conoces, pero, eso es mucho más valioso, porque, te das cuenta, que realmente cuentas, con el apoyo, de las personas cercanas, que a veces, no muchos lo tienen, tampoco. El contexto, es que, eh, tuve una trombosis, en el ojo izquierdo, y entonces, eh, pierdo la, la visibilidad, o pierdo la vista, del ojo izquierdo, entonces, ahí estaba este, este, esta, eh, cirugía, para poder, conservar el ojo, porque se me estaba desprendiendo, la, la retina, ¿no? Y entonces, este, pues sí, se suma un chingo de gente, pero déjame contarte, que, que yo no inicié esa onda, la inicia Silvia, a escondidas, porque yo, soy muy, eh, reacio, a aceptar ayuda, jajajaja, 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 Silvia, empieza a, a convocar, a, a amigos, y, de pronto me dice, oye güey, pues armé este desmadre, ¿no? Y yo así, fuck, y luego, ese desmadre, sí son un desmadre muy grande, o sea, ya, ya eran, eran muchísimos los que se habían sumado, a los cuales les tengo, muchísimo aprecio, y agradecimiento, entre ellos aquí, y, y es, y es, es una cosa, que no puedo expresar, o que, no hay manera para expresar, la, la magnitud, de, de escudida, en mi vida, digo, obviamente, pues ya, no se pudo salvar la vista, pero, pues el ojo ahí está, y está chido, o sea, se puede salvar el eloclayo, y está chingón, pero, este, eh, a veces, ¿sabes qué pasa? es que vamos, en mi muy personal caso, vamos adoptando ideas, muy estúpidas acerca de, de, de la vida, ¿no? o sea, va, compramos esta idea, del, 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 del amistad idealizada, o de la relación romántica idealizada, de la relación paternal idealizada, de la, y todo es idealizado, todo, todo es, todo es un, es un, un librito del know-how, que no existe, porque cada relación es diferente, entonces, este, cuando pasa esto, Gabo, me doy cuenta de que, que sí, de que nuestra vida tiene impacto real, en gente que convive con nosotros día con día, nuestro legado no está en, en hacer un mural en el Guggenheim, o hacer este, eh, una comida para, para Donald Trump, o algo así, sino, nuestra vida, o el legado de nuestra vida, recae en, en la vida de los demás, eh, nuestro legado, es ser como somos, y, y creer a, a la gente que queremos, y, y hacerlo recíproco, ¿sabes cómo? Ese es nuestro legado, vamos por la vida, buscando siempre, perpetuar nuestra existencia, wey, tu existencia, es, y mira compadre, nos vamos a morir algún día, y algún día te van a olvidar, pero que chido, que mientras estés, o sea, es importante para la gente que te rodea, está chido, o sea, es, es nuestra manera de, 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 de perpetuar, o de, o de, o de, es nuestra manera de, de trascender, exacto, si alguien te quiere, ya chingaste, ya trascendiste compadre, ya es, ya es ganancia, sí, y sobre todo, si alguien te quiere, y te lo demuestra, ¿no? O sea, que, que creo que esa es la parte, eh, padre también, de, de esta convivencia, y de vivir, el que alguien, realmente te demuestre, con actos, o con, eh, preocupación, o con algo, dime, dime. La demostración también es un poquito relativa, porque fíjate, este, un poquito, explico, porque, si, si esperas que alguien te lo demuestre, también, estás cayendo en la onda de idealizar, y cada quien, quiere de manera diferente, y cada quien lo demuestra de manera diferente, ¿no? Mi forma, de quererte, Gabo, es, por ejemplo, seguir tus diseños, saber cómo está, eh, tu hijo, interesarme por cómo está la salud de tu familia, este, va a haber otra persona, que su forma, de, de quererte, sea, comprándotearte, eh, hay, un chingo de maneras de, de quererte, ¿no? Y, a veces puede ser invisible hacia tu, hacia tu persona, así que tú digas, como que no lo notes, pero, pues, te quiere la gente, y, y está chido. pero no crees que, a lo mejor no es con un acto, eh, pero sí hay mucho de sensibilidad, o sea, bueno, pero tienes que estar abierto, a, a, a sentir, que la otra persona te quiere, o te demuestra ese, ese afecto, porque sí, como dices, hay actos que son muy específicos, son muy, eh, fáciles de identificar, hay otros que no, hay amistades, digo, aquí ya me voy a meter a otra, a, a otra onda, y voy a hablar como muy personal, tengo muchas amistades, que, o he tenido muchos amigos, que en su momento era como, wow, somos los mejores amigos, y convivimos mucho, y según nos demostramos que somos, este, los mejores, y de repente es como, plup, todo se desvanece, güey, ¿no? O hay algo que no cuadra ya, y entonces en lugar de arreglar esa, diferencia, o decir, bueno, es que hay esto que, obviamente no somos, iguales en todo, ¿no? y no nos va a gustar lo mismo, y no vamos a pensar igual, en todo, porque también eso es lo padre, de, de, de una relación, pero de repente pasan estas cosas, y plup, desaparece, y es como, wow, en mi caso, te digo, y ahí sí yo voy a hablar como, de, de lo que me pasa, es, yo trato de entregarme mucho, y de demostrar mucho el afecto que le tengo a las personas, esto que tú dices, a lo mejor no con actos, tangibles, pero el hecho de, de repente algún día, mandar tu mensaje, decir, oye, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? Ah, chido, bien, entonces, cuídate, no te dije, te quiero, no te dije, me preocupas, no te, o sea, pero, pero lo haces, porque estás, eh, pensando en, en esa persona, creo que esa parte, como de, de, de mostrar, de cierta manera, que las personas te interesan, fortalecen, las relaciones, y no por fuerza tiene que ser, la amistad de que se ven, todos los días, o cada fin de semana, para ir a comer, o para ir tal, porque de repente eso se vuelve más, superficial, ¿no? y, y llega algo que no cuadra, y entonces todo se rompe, entonces, esta onda de saber identificar también cuando una persona te quiere y te estima, sin que esté todos los días ahí, es, es, es difícil, pero es padre cuando lo logras hacer, porque realmente valoras a los demás. Fíjate que también, Gago, es que, la onda de la amistad, es, bueno, voy a referir, no solamente a la amistad, es, a todas las, relaciones interpersonales, es que, tienen demasiadas, o, o, o diferentes perspectivas, ¿no? Yo, hace poco tenía una crisis, este, de amistad, tengo en mis amigos, la gente, la que quiero mucho, y de pronto nos juntábamos, y toda la plática se centraba, en, cuántos pares, de 20 mil pesos, había comprado cada uno de ellos, y en, en ese entonces, no, no es, no es mi realidad, o sea, yo no puedo comprar pares de 20 mil pesos, pares de 20 mil, o, o, o yo no puedo, este, o sea, comprar figuras de acción de 10 mil pesos, o así, entonces, yo me sentía que estaba fuera de lugar, con estos amigos, y después, y, 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 yo, o sea, no, 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 no tengo manera de, 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 de esta plática, pero también, entendí una cosa, es porque no estaba en mi realidad, pero el que no está en mi realidad, no significa que no sean mis amigos, ¿me explico? o sea, yo entendí que estaba en su realidad, porque ellos sí podían comprar pares de tenis de, 20 mil, 30 mil pesos, y, y, que podían hablar de ello durante horas, y, 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 que eso no, no dictamina, que tan amigos, o que tantas cosas en común tenemos, ¿sabes cómo? Porque al final del día, aunque no estuviera en mi realidad, cuando, siempre estaban ahí, son sus compras, y, es bien chistoso, Gabo, este, este, creo que, no sé si la, la edad me está pegando, o me volví un poco más vale madre, o me volví también un poco más tolerado, adelante, o empecé a entender, que, 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 que todos tenemos realidades diferentes, y que, que, que todo es válido, y que todo es, todo es superable, porque, nos vamos a morir, wey, sí, 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 todos vamos por el mismo lugar, eh, hace, me, me gusta mucho, platicar contigo, eh, obviamente, está, esta plática, está, mucho más, porque, he aprendido cosas, y siempre me gusta platicar contigo, porque podemos llegar como a, a otros puntos, ¿no? más allá de lo, de lo, de lo superficial, y mencionaste algo que hace unos meses, o sea, años, eh, yo traigo a Carriendo una situación personal, familiar, ¿no? este, específicamente con mi papá, y, y en pláticas que hemos tenido hace unos días, tuvimos una plática, y justo, chocamos en muchas cosas él y yo, por la manera de pensar que tiene él, por la manera que tengo de pensar yo, por las situaciones que estamos viviendo los dos, y, no sé, por algo, ahorita tú lo, tú lo mencionaste, pero por algo en ese momento, de mi cabeza salió el decir, es que, a veces nos fijamos tanto en las demás personas, en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo lo hacen, y creemos que lo están haciendo contra nosotros, y que el mundo conspira contra nosotros, o que, lo están haciendo mal, y justo surgió esa frase que ahorita tú la mencionaste, y se me hizo, bien padre, y es, no es cierto, es que, la otra persona, está viviendo una realidad, diferente, a la realidad, que tú estás viviendo, y, y creo que como sociedad, siempre pensamos en esa onda de, es que todos estamos viviendo en la misma realidad, y es, no es cierto, para nada es la misma realidad, lo que viven, dos personas, incluso, que viven en el mismo ambiente, o en el mismo círculo, son dos realidades diferentes, bajo el mismo techo, tu realidad, no es, no es igual a la de Carolina, y no es igual a la de Máximo, entonces, no, es, es diferente, sabes, y, y, y a mí me pasa, fíjate que, la relación más difícil que he tenido en mi vida, es precisamente con mi papá, y, ni yo tengo la culpa, ni él tiene la culpa, o sea, es la, es la culpa, de como fuimos, educados, y concebimos nuestra realidad, y, entonces, digo, no sé si te pase, pero por ejemplo, mi papá no ve como trabajo lo que yo hago, mi papá, está educado bajo esta, este, filosofía de vida, en la cual el trabajo duro, es la única manera de trabajar, ¿sabes? No, para mi papá no soy ilustrador, o no hago murales, o, o, para mi papá, ese güey hace dibujitos, claro, para mi papá no es como de, ah, mi hijo es cocinero, es como, este, pues, no, no demerita lo mío, pero para mi papá es como de, ah, pues es como un hobby, ¿no? o sea, hace carnitas, y este, pero él no tiene la culpa, él fue creado de esa manera, y él, y él concibe su realidad de esa manera, yo, le estoy agradecido porque también me dio muchas herramientas, y, y aunque no lo creas, también las cosas malas que uno aprende, son herramientas, güey, o sea, yo digo, yo digo que de los malos ejemplos, creo que es donde aprendes más, muchísimo, o sea, digo, no está donde nadie, este, escarmienta en cabeza ajena, pero, pues a fin de cuentas, el ver cosas que no te gustaron, son las que, las que quieres evitar, y ahora aquí, ¿cómo eres tú como papá, güey? o sea, ya hablamos, ¿cómo eres como, como artista, cómo eres como cocinero, esta pasión que le pones, esta, eh, forma de ser, eh, medio transgresora, si le queremos verlo así, o, no sé, o ponca, romántica, o tantos giros, puedes ir en el sistema, poniendo al sistema, ¿sabes? o sea, al final de cuentas, no, seamos, seamos bien sinceros, esto no es Matrix, güey, entonces, todos estamos en el sistema, claro, azul y rota, ya, eso existe, la de Ross ya se acabó, güey, entonces, este, eh, puedes, puedes ir con el sistema, ¿cómo soy como papá? ¿cómo soy como papá? Ay, te puedes sentir, cada vez que hablo de mi parte, como papá, soy vulnerable, como papá soy vulnerable, y creo que como, creo que cuando eres vulnerable, eres la, la forma más pura, de mi objetivo, entonces, Silvana la pone vulnerable, Silvana, me pone a prueba, diario, de, Silvana es la oportunidad que tengo, en la vida, de, de mostrarme a mí mismo, que valgó la pena como persona, entonces, está bien chido, está bien chido ser papá, es, es, es una, es una chulada, Silvana es una chulada, para empezar, Silvana es una chulada, tengo la, la fortuna de tener a esta hija, que es, una chulada, este, siempre está, experimentando, y está, perdón, está experimentando, y está, creando, e imaginando, y, y mi tarea, como papá, solamente es darle las herramientas, wey, porque, al final de cuentas, este, pues, uno como padre, solamente les da herramientas, creo que al final de cuentas, ellos son seres humanos, y van a tomar sus decisiones, así como tú y yo las hicimos, como nuestros padres les hicieron, pero, pero, pero como soy como papá, soy bien permisivo, wey, y eso pone en jaque a la mamá, Silvana, así, soy bien duro también, eh, no soy exigente, pero soy duro, una relación hermosa con mi hija, desde mi perspectiva, la adoro, y, yo sé que, se nota, desde, te conozco desde hace muchos años, obviamente desde antes de que no existiera, eh, Silvana, y toda esta situación, si hay diferentes, como en todos, si hay diferentes Dexters, o diferentes Ismael, que he conocido a lo largo del, del, del tiempo, pero, créeme, que yo he visto un, una persona mucho más, íntegra, mucho más, eh, emocional, mucho más afectiva, que, que eso, que eso lo demuestras en todo lo que haces, o sea, y, y es padre saber que, que te sientes bien contigo, eh, que como, que como papá te esfuerzas por, por hacer cosas y que nos vamos a equivocar diez mil veces en todo, no solamente como papás, como personas, como parejas, como amigos, pero sin duda, eh, tengo que decirte que, al paso de los años, he visto en ti como esa evolución, y es padre verlo, porque se ve reflejado en todos tus proyectos de vida, y profesionales, y eso no es fácil, pues no sé si se ve reflejado, jajaja, pero, lo que creo, Gabo, es que, eh, todo lo que hacemos tiene coherencia, todo, todo lo que hacemos tiene coherencia, lo que hacemos, refleja lo que pensamos, y lo que sentimos, ¿no? Más allá de lo que decimos, lo que hacemos, refleja lo que pensamos, y lo que sentimos, entonces, eh, las relaciones interpersonales, siempre te ponen en esta, trinchera, de, de la vulnerabilidad, ¿no? Obviamente estoy hablando, desde la onda de ser papá, pero, hay gente que también nos, nos va a ver, que no son papás, pero entender que todas las relaciones interpersonales, se ponen en esta trinchera, de la vulnerabilidad, y entonces, nos cuesta a veces muchísimo trabajo, aceptar nuestra realidad como, como seres vulnerables, que, siempre estamos vendiendo, una, una imagen, una versión fortalecida, ¿sabes cómo? O sea, si eres tú, pero trae esteroides, si eres tú, pero es como, con la, entonces, yo creo que, si, si, esta parte, de las, de las relaciones interpersonales, que, no pasa en ser mejor, pasa en ser más tú, y está chingón, y hay que también reconocerlo, por ejemplo, está muy cagado, porque, porque, la gente relaciona a mi, mi persona, con, con la cara de mis proyectos, ¿no? Pero, pero no, a veces no, no se dan cuenta, de que, atrás de mis proyectos, hay, muchísima gente, y, por ejemplo, la sabrosa, eh, la sabrosa, pues, si es mi proyecto, pero también es proyecto de Silvia, y Silvia tiene un crédito, encabronadísimo, lo que se logra con, con la sabrosa, ¿no? La gente siempre ve mi cara, pero no sabe que, que, ese 50, que, que está faltando, o el 50% que está puesto ahí, muy cabrón, o, o lo que hace, sacar a flota la sabrosa, es, es Silvia, y, y hay un, hay un, hay que darles crédito, muy cabrón, o sea, a veces te toca hacer la cara, pero no que seas la cara, significa que tú es, tú lo haces todo, y, bueno, en este caso, las relaciones interpersonales, cuestan, o cuentan demasiado, ¿no? Y, pues, bueno, tengo la fortuna de, de que Silvia, es la que le mete ahí huevos, a la otra mitad, de la sabrosa, está chido, bastante chido, y saber que tienes el apoyo, oye, para ir cerrando, si le tuvieras que decir, te voy a poner dos, igual, este, no sé, si, si una palabra, una frase, un, algo, si le tuvieras que decir, primero, al, chavito de 13, 14 años, que hizo el cartel, de la feria ganadera, algo, de que se puede vivir, o, o de que puedes disfrutar mucho, dibujar, y que te paguen por eso, ¿qué le dirías? Yo le diría, a mi yo, de 13 años, le diría, todo va a estar bien, todo va a estar bien, a los 13 años, estaba, eh, ni siquiera tenía una idea, de, de que va a pasar en la vida, lo único que puedo decirle, es todo va a estar bien, porque todo va a estar bien, ¿sabes? O sea, salga como salga, aunque salga mal, está bien. Y, si nos adelantamos un poco en el tiempo, y le tuvieras que decir, al, Dexter, o al Ismael, de 18 años, que recibió, en lugar de sus tenis, un, ahumador, algo, ¿qué le dirías? ¿Vean ti? ¿Sabes qué pasa? Eso, o sea, toda mi vida, he luchado, con creer en mí, toda la vida, toda la vida, entonces, creo que a los 18 años, hubiera necesitado un creer en mí, porque, porque, estamos perdidos, o sea, a esa edad, estás perdido, estás confundido, no sabes hacia dónde vas, no sabes, nada, y, de lo que menos tienes certeza, es, de ti mismo, y, hay que creer en uno mismo, porque es con la única persona, con la que ha sido, toda la vida, güey, contigo mismo, no puedes huir de ti, y luego es el más difícil, ¿no? Es con el más difícil, con el que tienes que vivir, no soporto, me cago, pero, la última pregunta, ¿qué mantiene a Ismael Márquez, siempre fresco? La gente que me rodea, la gente que me rodea, es la que me mantiene fresca, este, mi familia, mi hija, mis amigos, mi perro, este, yo, yo soy, yo soy, parte de un conjunto, este, no hay, no hay yo, en la ecuación, es, es parte de un conjunto, o sea, lo que me mantiene fresco, es eso, la gente que me rodea, la gente a la que, me amo, y como, es que me mantiene fresco, diario, aunque, aunque, hasta los días, que no, que no, no lo crezco, entonces, que no, bien, sí, no, no, pues, muchas gracias, la neta es que, muchas gracias por haber aceptado, eh, platicar, por abrirte, por contarnos cosas, que no sé si las cuentes, este, muy seguido, yo creo que no, pero tengo que decirte, que, que desde, tiene muchos años, que te conozco, conozco muchas facetas, y la verdad es que, eres una persona, que admiro mucho, que me cae muy bien, que en su momento, te voy a ser bien honesto, en su momento, de repente, he visto publicaciones, y digo como que, ay, en eso no estoy tan de acuerdo, o, pero, es bien padre poder, a pesar de eso, saber que eres una, persona tan importante, en lo que he vivido, en lo que soy ahora, porque también, el, motivar, hacer cosas, el, intentarlo, el ponerle la pasión, que tú le pones a las cosas, se contagia, y, te admiro por eso, te admiro, porque siempre tienes, una energía, brutal, porque a pesar de que, las cosas estén, cayendo, desmoronando, tú siempre tienes, una buena vibra, hacia los demás, y, y hacia los que estamos alrededor, y eso es algo, que hace mucha falta, hace mucha falta, que todos tengamos, estas, cosas que vivimos, estas, entender, estas realidades diferentes, creo que lo único, que nos hacen ser, es mucho más empáticos, con los demás, y poder, contagiar de eso, que, que, que da para seguir adelante, yo te admiro mucho, admiro mucho el trabajo, que hacen juntos, en todos los proyectos, me, me, soy un fan, de, de tu, de tu cocina, este, si bien, cuando dije de ese sándwich, que fue, el mejor sándwich, de, de huevo, que he comido en mi vida, creo que también, las mejores, costillas, que he comido en mi vida, son de la sabrosa, así que, y, y tacos, y muchas cosas, entonces, la verdad es que, eres una persona, que quiero mucho, te quiero mucho amigo, me, me, me llena de mucha satisfacción, ver que las cosas, fluyan, y que sabes, que cuentas conmigo siempre, y la verdad, muchas gracias, por haber aceptado, estar acá platicando. Me siento alagado, a que me hayas invitado, este, y, y estoy bien orgulloso, de, de que seas mi amigo, porque te admiro mucho, y está bien chingón, ¿no? Está bien chido, ser, ser amigo de personas que admiras, y, y, me siento, me siento alagado, de que seas mi amigo, chido. Es mutuo, es mutuo amigo, igual, te mandamos nosotros un abrazo, un abrazo bien fuerte, cuídate un montón, y, pues bueno, ahí vamos a seguir. Hermoso. Espero que, hayan disfrutado muchísimo, este episodio con Dexter, y, sobre todo, ya saben, que lo sigan, en sus redes, los vamos a dejar, en la descripción, para que, pues ustedes, vean, vean todas las cosas, y por qué es tan talentoso, y también, recuerden seguirme a mí, en Instagram, ahí les dejo, arroba, Mr. Lemonade MX, y obviamente, seguir todas las cuentas, del Siempre Fresco Podcast, vienen muchas cosas, así que, yo me voy, ustedes, cuídense mucho, y ya saben, como siempre, manténganse, siempre frescos. con la ruta, y ya saben, con la ruta, y ya saben, con la ruta, me voy, Gracias.